¡Vamos a iniciar con esta Junta de Amor por la Familia! Miren, la familia es lo más importante que existe en todo el mundo. Cuando la familia está unida, está fuerte, siempre van a sobreponerse de cualquier adversidad, de cualquier problema. Abracen a sus hijos, abracen a su papá, a su mamá, a sus adultos mayores.